La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para la gente que de repente no estaba de acuerdo con lo que era él, era un problema vivir en aquellos tiempos. Pero los que no estábamos metidos en nada, vivíamos mejor, indudablemente. Era feliz y no lo sabía, es una estupidez majestuosa. Antes vivíamos mal, vivíamos muy mal. El miedo estaba metido en nuestra piel. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Esto es real. Ahí te das cuenta, Dios mío. Esto es real. Sobre esto yo leí, sobre esto leí un montón de libros, ¿no? Pero esto es real. Se robó en el nombre de la democracia, en el nombre de un partido. Hay que transigir con la verdad, y esto es verdad. Aquí en el Paraguay se torturó, se mató, y estos documentos revelan eso. Juro ante Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir fielmente esta constitución. Si así no lo hicieres, Dios y la patria me lo demanden. El par de diario de investigaciones es de la década del 60. Están los muertos. Se solamente lloró justicia. Esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Yo vencía la historia. Y después alguien venía y se subía aborcajada sobre mí de nuevo. Siete veces en voz a hacer electricidad, se me han violado, se preocupó muy bien. Es necesario volver a pasar a la piel y decir nunca más. Un hecho importante de la transición paraguaya ocurrió el 22 de diciembre de 1992, cuando fue descubierto el denominado Archivo del Terror perteneciente a la policía astronista. Allí se encontró información detallada acerca de todo el control que ejercía la dictadura astronista. Son más de un millón de evidencias que comprueban los crímenes cometidos por los represores. Uiquémonos, desde el año 1992, se presenta el primer caso de Aves Data en el Paraguay. Una nueva figura constitucional que consistía en que cualquier dato sobre una persona que se tenga en archivos públicos o privados tenían que dársele acceso a la persona que lo reclama. Se presenta, Martín Almada lo hace. Mi primer pedido es que la policía informe dónde están esos documentos y el gobierno del general Rodríguez en ese momento sistemáticamente informó que aquellos documentos relacionados a Martín Almada y a ese tipo de documentos habrían desaparecido durante los acontecimientos del año 1989, el 2 y 3 de febrero. O sea que la respuesta oficial era que esos documentos no existían. Él insiste con su pedido, en septiembre lo hace, en diciembre vuelve de un viaje y me dice que estaba cerca de encontrar documentos valiosos. Me llama él a las 10, 9 y media, 10 de la mañana por teléfono y me dice que nos encontraríamos frente al canal 13. Me dice el doctor, seguime. Y nos vamos a unas cuadras más en un barrio, creo que se llama Barrio Santa Lucía, a un lugar que en ese momento era el departamento de producción de la policía. Estacionamos por aquí y cuando llegamos aquí ya había vehículos de prensa que estaban esperando ese día. No teníamos ni la más pálida idea de que estaríamos previo a uno de los acontecimientos más importantes, la transición política paraguaya. Camino yo unos pasos y me recibe el comisario Ismael Aguilera. Queremos abusar de su confianza y tenemos el procedimiento en el caso de Alejarata del doctor Martín Almán. Tenemos conocimiento cierto de que por aquí estarían algunos documentos, entonces vamos a proceder a la búsqueda de eso con su anuencia. En virtud de la majestad que yo invisto, yo le ordeno a usted que me facilite los medios para ello. Yo quisiera ante todo, doctor, señor juez, pedirle a ver si podríamos quedarle al jefe. No, no, no. Yo reacciono de una forma inusitada. El comisario insiste en su negativa, puesto que él no estaba autorizado. Entonces yo con mucha fuerza le digo otra vez que estamos en democracia. Estamos en democracia y en democracia la ley tiene que imperar. Se enseña que estamos a cumplir la ley y punto. O sea que... O sea que... O sea que... Exactamente. Yo creo que usted no va a tener ninguna complicación. Usted tiene todas las garantías. Yo le voy a... Yo soy su mayor garantía, ¿me entiende? ¿Está bien? Sí. ¿Y dónde? Sí, muy bien. Por favor, me acompañan. Caminamos hacia el fondo, presurosamente caminará el doctor Armán, seguidos por todos nosotros, ¿verdad? Había como 20 periodistas y personas que estaban esperando este procedimiento. Y subimos acá. Y llegamos a una habitación cuya puerta estaba cerrada. Eso estaba candadeado. Pedimos la llave. Tembloroso venía uno, se presentaba aquí. Y quien tenía el dato Martín, además, los hacía comparecer. Y lo que sí es que aparecieron tres personas. ¿Cuánto tiempo hace exactamente que se traje este papel acá? Y cuando yo vine, ese ya estaba. Ya estaba. Y hace dos semanas se ha traído más. ¿Usted no lo vio eso? No, no. Les puedo jurar que yo, director de producciones, no sabía. No ocultaría un tipo de link. Lo cierto y concreto es que todos tenían amnesia. Nadie sabía qué había acá. Nadie sabía quién era el responsable de este lugar. Se arreglaron algunos nombres, se le llamaron a esas personas. Ante eso, tuvimos que llamar a un cerrajero. Apenas entramos y metimos la mano en eso, nos dimos cuenta que estábamos ante un acontecimiento colosal. Y tal vez un elemento contundente en ese momento fue que la prensa haya estado presente. A diferencia de la mayoría de los gobiernos dictatoriales que dedicaron sus últimos días en el poder a quemar sus archivos de seguridad, la policía paraguaya, con la presunción de que podrían volver a ser útiles en un futuro próximo, decidió no desprenderse de su preciada colección de papeles. Para que se den cuenta del volumen de lo que se ha encontrado. El parte diario de investigaciones de la década del 60, están los muertos acá, están los desaparecidos. Están los informes totales de cada organización política, el listado de los afiliados del Partido Comunista, el Mopopo, está la ficha de todos los agentes confidenciales que la policía infiltraba en sindicatos, en partidos políticos. Acá está el listado de presos políticos día por día desde la primera época astronista. Incluso se registraban allí informaciones frescas que adaptaban de meses atrás. O sea que incluso después del golpe de Estado se continuaba controlando de la misma forma. Definitivamente era un sistema que, lógicamente, no se fue. Era meterse adentro, pensar qué es lo que teníamos que hacer, todo ese documento había que decir algo al respecto. A tal punto que yo en ese momento también, pidiendo algún refuerzo, pido que comparezca el doctor Benítez Riera, que era juez de turno. Juez Benítez Riera, ¿cuáles son los pasos que ahora se deben dar, juez, en este caso? Bueno, el paso a seguir es en primer lugar, o sea, son los siguientes pasos. Clasificar toda la documentación, ver qué hay, existe comisión de ilícitos, sí o no, y proceder conforme a derecho. Pero el primer paso es el juez de José Agustín Fernández, acabo de hablar por teléfono con él, me pidió que le espera acá, él vendrá a retirar seguramente las últimas documentaciones. Queda abajo, guarda en su despacho, por el momento. Entramos y vemos, como ustedes van a ver en las fotos, unas montañas de documentos, y lo primero que le digo y decimos entre los dos, todo esto tenemos que llevar al Poder Judicial, tenemos que llevar, lógicamente, a nuestros despachos. Y lo hicimos en pasamano, desde acá, imagínense, hasta abajo. Ahí prácticamente como 30, 40 metros se acerca un camión del diario de noticias, un camión grande que repartía diario, esos camiones grandes, y trabajamos prácticamente hasta la tardecita, idas y vueltas de documentos como ladrillos en una construcción. Era un camión grande de cara, hacía marcha atrás, y de aquí entonces descargábamos los documentos. Descargábamos los documentos del ascensor y eso lo llevábamos hasta el primer piso, donde está el juzgado. Vamos hasta ahí. Este era el juzgado del tercer turno, y llevamos el documento allá, al fondo, está el despacho auto, en mi despacho, era, era, cuando eso era, un despacho, pero mucho más grande, porque ahora está, veo que está ya dividido. Y era bajar del camión al ascensor y la ascensor acá, ¿verdad? Nos contaban que habían documentos enterrados, y empezamos a cavar, empezamos a cavar acá, recuerdo bien, y encontramos, al cavar, encontramos bolsas, y dentro de esas bolsas había documentos, ¿verdad? Habían papeles, esos papeles estaban podridos. Entonces, sacamos, sacamos esos documentos y pudimos rescatar cosas. Se ganó aquí una importante causa a favor de la ciudadanía y en contra de los abusos de la dictadura, al proteger la documentación y abrirla para los reclamos ciudadanos. No solo es importante que haya sido encontrada la documentación, sino que fue puesta al alcance del público y fue defendida de los intentos de ocultarla y hermetizarla. Eso no le convenía al gobierno de ese momento, porque muchísimos políticos, muchísimas autoridades del gobierno anterior seguían. Yo recuerdo que al otro día, el 23 de diciembre, voy al tribunal, ¿verdad? Temprano, ¿verdad? Y soy llamado por el presidente de la corte, el doctor Correa, y con él estaba el doctor Irala Burgos. Y me dice el doctor Correa, mi hijo, qué fue lo que pasó ayer, porque fuimos llamados por el presidente de la república y realmente él no estaba muy contento con esto. Entonces yo les explico a ellos cómo fue el procedimiento y me dice el doctor Irala Burgos, pero mi hijo, nosotros te apoyamos. Fuerza con esto, esto ya está. Está todo bien, no te preocupes. Eso, lógicamente, me dio mucho más ánimo, ¿verdad? A mí me tocó traer los documentos de la técnica unos días después y posteriormente también la policía entrega los documentos que estaban en el departamento judicial. Jamás nadie pensó que un juez inverbe como era yo se atrevería a traerlo, se atrevería a incautar esos documentos y a develarlo ante el mundo. Yo no consulté a nadie para hacer lo que hice y seguí dándole información a la prensa. La prensa tuvo acceso irrestricto a eso desde ese primer momento y empezaron los fiscales a trabajar para alimentar con pruebas de esos archivos para los procesos que se habían iniciado. Eso tuvo un impacto trascendente. Eso ocupó primeras planas desde casi tres, cuatro meses en nuestro país. Incluso años después, eso a mí me costó salir del poder judicial. Fue el hecho fundamental que la marca o el manchón negro que yo tenía en mi legazgo como juez era haber descubierto los archivos. Desde marzo de 1993, por resolución de la Corte Suprema de Justicia, los archivos del terror son resguardados en el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. Estos documentos son de libre acceso a la ciudadanía. Martín Almada, que tiene el mérito de haber planteado ese Aves Adata, tiene una frase así tan penetrante. Él dice, con estos archivos llegamos del rumor siniestro a la verdad probada. Llegar a tomar contacto por primera vez con estos papeles y hablar con las víctimas que te contaban si en tal lugar me detuvieron, en tal otro me torturaron. Ver sus señas y después llegar a los libros y encontrar en los libros que sí efectivamente eran. Yo creo que fue una etapa de aprendizaje, pero de una manera muy dolorosa para todo ese equipo que conformábamos. Ahí nosotros tenemos cómo vivía un pueblo, cómo era controlado un ser humano, cómo era el seguimiento por parte de la policía a personas que tenían 18, 20, 30, 40, 70 años. No había edad. El Aves Adata sirvió para estos archivos y estos archivos sirvieron para demostrar una serie de verdades históricas, incontrastables, irrefutables, que tienen que servir como una verdad que no debe ser repetida. Esto creó una expectativa tan grande, principalmente en las víctimas, en sus parientes, porque encontrar el documento de una persona a quien nunca más le diste era algo que estremecía. Nosotros teníamos que contenerle a esos familiares, teníamos que jugar con su desconfianza. Cuando llegamos a los documentos, los encontramos en diferentes soportes. Estaban los libros encuadernados, estaban los libros en biblioratos, en carpetas, y atados de papeles. Tenemos aproximadamente 20.000 fotografías, 550 casedes, audios, 11.000 y tantas fichas prontuariales, en donde tenemos los detenidos, los controlados y los demorados. Así también tenemos las listas de muchas personas que fueron detenidas, que está en el libro de detención, el libro de guardia, que tiene su entrada, pero no su salida. Este es un libro de entrada y salida de detenidos. Y aquí ustedes podrán corroborar que dice Juan José Penayo, 1977, día 28 de enero, y todos sus datos, ¿verdad? Incluso dentro de esto hay una ficha que le correspondía a él, ¿verdad? En fin, aquí hay libros de entrada y salida, pero de muchos años. Nosotros, cuando leíamos un documento, leíamos con temor, porque era estar ingresando en la vida privada de una persona, y hasta cuando venía el dueño de ese documento, era como pedirle permiso para leer con él lo que él nos cuente. Esto era una invasión a la intimidad. Son fotos correspondientes a un allanamiento, ¿verdad? Ustedes ven la numeración, como la policía numeraba sistemáticamente cada número, cada sigla. No solamente venían los libros de las bibliotecas, sino que venía la cocina, el televisor, los álbumes familiares, en donde encontramos, por ejemplo, álbumes de casamientos, fotos de bautismo, fotos de reuniones familiares, el cuaderno anotador de la secundaria, en donde de repente decía, te quiero María, con un corazón. Entonces uno dice, son hojas, hojas y hojas, que hablan de esa época, de esos jóvenes. Tomar una ficha o tomar un libro y encontrar declaraciones de personas que declaraban, cantaban, como se dice, lógicamente por tortura de la policía. Ocurre que la policía no decía, le torturamos y le hicimos esto. La policía hablaba de profundizar interrogatorio. Profundizar interrogatorio era que la víctima pasara por todos los estamentos y secuencias de torturas. Estos archivos tuvieron trascendencia internacional, sirvieron para demostrar la existencia de un operativo internacional, globalizado. Imagínense de qué año estamos hablando. El operativo Cóndor, donde se perseguía, se mataba, se torturaba, por correspondencia. Las dictaduras regionales tomaron en cuenta a Stroessner para articular sus acciones y coordinar su inteligencia, logística y operaciones de manera clandestina. Estas dictaduras estaban agrupadas bajo la denominación de Operación Cóndor. La principal función de este grupo fue el seguimiento y la delación de los ciudadanos en el exterior, constituyéndose en un brazo especializado del aparato represivo durante todo el periodo dictatorial. Muchos paraguayos fueron desaparecidos en el exterior y también algunos extranjeros desaparecieron en el Paraguay en acciones conjuntas de intercambios de prisioneros. Cuando nosotros hablamos de la Operación Cóndor, nos asombramos de ver una ficha y un informe que fueron llevados a Asunción y que nunca llegaron a destino. Y se dice, sí, esos son los vuelos de la muerte del Cóndor. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, se refería al intercambio de prisioneros, de prisioneros sin que participe la justicia. Una cosa es la extradición y otra cosa es la entrega directa y desaparición. Pero sin embargo, cuando escuchamos testimonios de los vuelos de la muerte en Paraguay, nadie cree. Tenemos el caso y la ficha del matrimonio logoluso, que viene un avión de la Fuerza Aérea Argentina, sube, diríamos, estas personas entre argentinos y uruguayos y llega a Ezeiza solamente los tripulantes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esos seres humanos? Vinieron los familiares, se les dio todos los documentos porque la policía paraguaya consignó nombres, apellidos, oficiales intervinientes, quienes manejaban, quienes tripulaban el avión, quienes iban, le hicieron firmar a esta gente. Recuerdo una anécdota. Hasta donde el sistema represivo de Stroessner tiraba sus tentáculos en el exterior. Un electricista de posadas, Esteban Markoski, fue traído a Foz de Iguazú y ahí le ofrecieron una buena paga para venir a arreglar unos artefactos eléctricos en Ciudad del Este y al cruzar ahí le agarraron. Yo caí preso en investigaciones el 3 de febrero de 1977 y veo antes del baño veo una, por llamarle algo, un montón de carne y huesos rotos, moretones, llagas. Era Esteban Markoski, este argentino que fue traído, engañado y torturado. nunca vi un cuerpo un cuerpo humano así tan maltratado. En los archivos de la policía estronista se ha logrado encontrar información sobre la labor represora a cargo de las Fuerzas Armadas que, considerando la preponderancia del sector militar en la cadena de mando, fue una de las bases del sostenimiento de la dictadura, de la inteligencia represiva y de la intervención concreta en la represión. Según consta en el tomo 7 del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, lamentablemente no todos los archivos fueron recuperados. Quedó pendiente de documentación que las instituciones de seguridad como la policía y las Fuerzas Armadas iban acumulando y trasladando desde el interior del país hasta la capital. A partir de allí, en fin, surgieron esfuerzos para encontrar archivos militares que evidentemente existen, pero nunca pudimos dar, nunca pudimos tener certeza de dónde encontrarlos. Esa es la gran pieza que le falta a este archivo. No sé si tendrían que venir acá porque para mí todos los archivos y la historia de un país tiene que estar en un solo lugar. Ese lugar no lo tenemos que es el Archivo General de la Nación. Pero, si de repente las Fuerzas Armadas pudieran establecer un convenio interinstitucional con el Poder Judicial o con el archivo a través de la Corte Suprema y tuviéramos que microfilmar y digitalizar y poder tener un equipo de investigadores de primera que crucen las informaciones de los archivos militares con los archivos de la policía, yo creo que nuestra historia sería mucho más transparente. El Archivo del Terror hoy constituye la principal prueba con la que cuentan las víctimas de la dictadura para iniciar acciones judiciales y evitar así la impunidad. y es muy importante marcar luego de 20 años que gracias a esos documentos se creó en el Paraguay una conciencia nacional de que aquí se torturó, de que aquí se persiguió, de que aquí hubieron muertos, de que hubieron desapariciones forzadas. Este archivo tuvo una y sigue teniendo una importancia para construir un Paraguay sobre la base de una verdad histórica, de una verdad real, no la verdad que nos contaban, ¿verdad? El valor que tiene este archivo es un valor inconmesurable, un valor histórico, un valor jurídico, un valor político, un valor sociológico que las jóvenes generaciones tienen que conocer. Un terrorismo de Estado nosotros no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Que tengamos que volver a leer documentos en pleno siglo XXI donde hayan crucecitas rojas y que después tengas que saber que eso es un desaparecido o que después tengas que entender la palabra empaquetado que estaba entre paréntesis al lado de un nombre o que tengas que entender que un director del policlínico policial firme un certificado de defunción diciendo que una lista de cinco personas hayan muerto por el tema pulmonar y después te das cuenta de que eran detenidos y que sus cadáveres algunos fueron entregados a las familias con orden de no abrirlos en los ataúdes. Entonces, eso es terrorismo de Estado y eso lo vivimos nosotros en Paraguay. O sea, recorriendo eso uno se da cuenta que Stroessner estaba en todas y en todo. Entonces, no era el abuelito bueno y cariñoso que muchos quieren pintarlo, ¿verdad? Él era el que ordenaba y yo hasta llego a decir él era el que ordenaba que viva o que muera una persona en el país. El Museo Virtual MEVES Memoria y Verdad sobre el Estronismo busca promover los valores democráticos a través de la discusión del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Este museo alojado en el sitio web www.mv.com meves.org.py difunde las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 35 años de dictadura astronista. Buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo estuve hace 32 años atrás aquí presa. Presa política. Quizás hubiese sido un artista porque hubiese proseguido con mi música porque tocó el arpa. Yo tuve que abandonar todo eso. Llegué el 6 de septiembre de 1976. Todas pensábamos nos llevan a matar. Nos llevan a matar, ¿verdad? Nos llevan a hacernos desaparecer. Allí tratábamos de acercarnos porque no nos permitían pero de repente así un vistazo para ver a algún familiar que llegaba. Toda una emoción era los días de visita, ¿verdad? Esto era. Esto era. Por Dios. Esto es algo así increíble porque no sé, significa como un triunfo más o menos de tanta angustia, tanta, tanto sufrimiento que pasamos, ¿verdad? Yo estaba en la celda 18 con varios chicos, muchos niños. Yo estaba en investigaciones primeramente cuando Pastor Coronel, cuando no quise acceder, ¿verdad? a su interrogatorio así, ordenó él personalmente para que me trasladaran a donde yo iba a hablar supuestamente. Yo estaba embarazada de cuatro meses. Me dieron la tortura que ellos querían porque ellos querían que yo hablara, que yo delatara. No, no lo hice. Me piletearon, a mí me golpearon los pies estando con la cabeza sumergida en el agua y es una sensación pero así. Yo pensé que ahí estaba muerta. Yo ya no sentía que tenía cabeza. Tres meses estuve debajo de una escalera, me engrillaron, me esposaron. Yo estaba embarazada y claro, se me hinchaba los pies. Mi pie quedó redondo de los golpes. Me tenían, por ejemplo, o parada porque no podía sentarme o acostada porque siempre me estaban enganchando con la esposa. y esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Puedo entrar. Acá estaba mi cama. Eran camas cuchetas y con nuestros hijos, ¿verdad? Dormían con nosotros. Con nosotras. Mi hijo fue un milagro. Eso puedo decir porque, no sé, de repente con un susto se pierde un hijo, ¿verdad? y mira, todo lo que yo pasé. Yo pensé que había perdido porque esa sensación tuve cuando me desplomé pero no perdí el conocimiento. Yo torturada con mi desesperación y yo comprobé que estando sentada y observando una mesa donde el guardia golpea con un sable, yo estaba observando y no me asusté porque... pero sí mi hijo cuando escuchó y eso estaba yo de, ¿cuánto? De siete meses. Pero da un salto pero impresionante. Como se endurecía por cada susto mío. Entonces yo ahí le hablaba le digo, no, tranquilo, vos estás bien, tu mamá te está cuidando, no sé si sos solo, si sos luna pero no sabía ser. En vigilancia estuve tres meses, me trasladaron a Fernando en marzo y en abril nació mi hijo. Y a los cinco, seis meses él vino acá. O sea, porque yo vine en septiembre, el 6 de septiembre acá. Después de un miedo terrible porque no sabíamos hacia dónde veníamos, nos dijeron veinte minutos, alcen todas sus cosas y vamos. Recuerdo tan bien porque llegamos, entramos y era, Dios mío, y esto solo para nosotros pensábamos, ¿verdad? Yo con mi hijo que no me separan, mi hijo nomás era mi preocupación. Después ya me dijeron allá están los presos más antiguos. ¿Dónde? ¿Quién es? Y está Antonio Maidana, Alcorta, está Julio Rojas, está Ananías Maidana. No puede ser. Y tratábamos de pasar a escondida y no nos dejaban los guardias. Pero en un instante, así, yo le mostraba, este es mi hijo, el hijo de Derlis Villagra. Le decía, hay todos los compañeros ahí. Felicidades, compañeras, suerte. Mi marido ya estaba desaparecido, no teníamos noticias de él. Yo pensaba que Derlis estaba en algún lugar y como yo sentía de repente emociones así muy fuertes y sudaba, sudaba, yo decía, él está sufriendo, siento que está sufriendo. Estaba desaparecido, pero yo tenía una leve esperanza, ¿verdad? De que a lo mejor está recluido en algún lugar escondido. Mi mamá estuvo conmigo acá en prisión, estuvimos juntas, ella estuvo 10 años. Mi mamá había caído en el año 68 ya por pertenecer al Partido Comunista. Y yo me reencuentro con ella después de 8 años en Fernando de la Mora embarazada. Así que fue un encuentro así increíble. Y mi abuelita, mi abuelita que es Romualda Roda, una señora, una ancianita ya era, ella nos faltó un día durante los 10 años de prisión de mi madre. Y con nosotros también, ¿verdad? Era incansable. Nosotros pertenecíamos al Partido Comunista. O sea, caímos como Partido Comunista. Nosotros no estábamos en cuestiones armadas, no creíamos que ese era el camino, ¿verdad? Y en eso estábamos, en concienciar a la gente en participar por defender sus derechos. Una anécdota que ocurrió con mi marido, con Derlis, es de que su propia prima había pasado la información, ¿verdad? Porque se supo que llegó a su casa y ella tenía que pasar por escrito. Y bueno, ella pasa por escrito, sigue, estuvo acá, le visitó a mi mamá, esa situación, ¿verdad? O sea, una delación porque ella se veía apeligrada, ¿verdad? La última vez que yo lo vi a él, él me trajo una flor, porque como es clandestino, ¿verdad? Y se le cayó por el camino, ¿verdad? Ay, llegó acá, estará por acá, voy a salir a buscar. Le digo, no, 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 no haga eso. Parece que el reírme significaba como un pecado y es una cuestión así pesada. Y yo la desesperación que tenía, mi hijo sin padre, yo lo dimensionaba demasiado, ¿cómo mi hijo se queda sin padre, verdad? Era una angustia muy grande, es grave la desaparición, es injusto, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista porque es por ideología política. Y además, decir ideología, bueno, piensa diferente. No, pero es por pensar algo mejor, es por querer ver a tu pueblo bien, por querer ver a tu pueblo culto, feliz, trabajando, creciendo, en todo sentido. Hicimos huelga de hambre acá, pidiendo, con varios compañeros acá, compañeras y compañeros, pidiendo la libertad de muchos presos que estaban, ancianos, ancianas. Si vos sabés que allá, recuerdo que estaban Elena, Canonico, con su hermana, con su hijito, acá estaba Lidia Cabrera también con sus hijas. Las veo a todas, así, con el trajín, con el correr que el hijo tiene que comer, que no quiere comer. Te juro que, sí, te juro que lo veo. Esto era una celda, una celda más, pero que se utilizó para un lugar donde se atendían, imagínate, 500 personas, de repente, era dolor de estómago, era un montón de problemas, ¿verdad? Cuando la gente habla de que en esa época se vivía mejor, da una tristeza tan grande. Mirar atrás es fundamental. Hacer conocer esto porque a veces uno sabe y se vuelve a repetir la misma cosa. Es importante que se sepa bien todo lo que ocurrió, que se sepa dónde están los desaparecidos, que se puede saber porque hay gente de la época que sabe dónde están. Y pienso que el esclarecimiento es importante. Como partido colorado a lo mejor muchos van a decir yo no tuve nada que ver con eso, pero fue ese partido el que estaba simbolizando en ese momento al estronismo. Entonces, hay una necesidad de que comprendan esos dirigentes o el pueblo que exija a sus dirigentes hacer un mea culpa, ¿verdad? Hacer un pedido oficial de perdón por tantos crímenes cometidos. El abanico de barbaridades no tiene límites. No había edad, se vivía con temor, se vivía con miedo. Yo creo que el 70% aún sigue vigente del miedo. La impunidad trae una sensación al ser humano, ¿verdad? Diríamos, una sensación de que existe un libertinaje, una sensación de injusticia, mejor dicho. Stroessner hoy es un bloque que expondrá ante la opinión pública y ante toda la sociedad los distintos procesos judicializados y paralizados en el sistema de justicia. De hecho, el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia afirma que la sombra de la impunidad es la que impide el pleno desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho en Paraguay. A 22 años de la caída de la dictadura, cientos de víctimas y sus familiares aguardan la reparación de los terribles delitos cometidos. Yo soy Carlos Hortellado Mesa, hijo de Silvano Hortellado Flores, que fue ejecutado durante la Pascua Dolorosa el 15 de abril del año 1976. Esta causa por publicaciones periodísticas se había instruido sumario en el año 92 en la averiguación de la desaparición de Silvano Hortellado y de hechos de lesa humanidad en perjudicio de cientos de campesinos en la circunstancia tristemente conocida como Pascua Dolorosa del año 1976 en el departamento de Misiones. Fuimos amasallados nada más y nada menos un grupo de policía de cien más de cien policía y militares se fueron a a ametrallar la casa mi papá no tuvo otra salida que salir a la calle él fue torturado como si fuera un animal le agarraron le ataron de pie y mano le culatearon imagínate lo que es matarle a una persona frente a toda la familia porque el papá fue ejecutado frente a toda la familia mamá presentó la denuncia en el año 1993 de 1993 a 2011 son 18 años y no avanza acá latimosamente en cuanto a la justicia en nuestro país muy poco porque la mayoría de los que están en la cabeza ya sea en los acá los famosos jueces o fiscales de derechos humanos son al final hijos familiares de nuestro victimario entonces es difícil que pueda avanzar hemos solicitado algunas diligencias como creyente particular también la fiscalía puede solicitar algunas diligencias pero el encargado de la investigación y el peso de la investigación está sobre el juez sumariante el juez sumariante es Víctor Patricio Poletti Gutiérrez él es juez de la circunscripción judicial de Misiones tenemos información de que su papá fue general de la época o sea tiene implicancia digamos también forma parte del aparato represivo y yo justamente le dije acá a la gente que tenemos que buscar otra forma de presentar pues ya ya se ha gustado toda la instancia no puede ser que dure 18 años un caso concretamente lo que hay que hacer es tener el ánimo de llegar a una de esclarecer el hecho a pesar de que haya transcurrido tanto tiempo y eso dificulta a veces la investigación pero la predisposición la buena voluntad como responsable directo de la ejecución es representante de la comunidad presidente de la sesión al vicepresidente el comisario de la época el aparato policial que se fueron desde asunción para 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 liquidar digamos y solicitamos diligencias requerimos del juzgado justamente eso que tenga interés que tenga que ponga los buenos oficios para que llegue a a concretar en una sentencia definitiva la responsabilidad de los responsables tan graves hechos mi papá tenía 39 años cuando murió una persona joven una persona llena de vida de trabajador yo tengo 39 años mi edad tenía cuando él murió cuando no niña de compara y se van a la costra mi edad hace una peta vida a una gente lo le abraza a y pién de 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 el cariño no no sé ahora yo le doy todo a mi chico cuando hay que hay cariño de un papá y hay una política de que ya perdón nampara no ya tengo hay que hay para huay de que todo iba de que todo y perdón a gente o yucada que o yucada que por saqueada que o ya que un montón de gente huérfana y realmente ya renovó la ley en esta mañana justicia sino hacerle el combro a ella construyendo petita pues de que tomó ya cambié en esta ya perdón no por no llor y venganza pedimos justicia nomás ya cuando hablo al pueblo el pueblo me entiende mucho hemos hecho ya pero mucho más nos queda aún por hacer el bien del país estos archivos secretos son un monumento vivo para el nunca más para que en el paraguay no se repitan o no permitamos que se repita que hayan policías violadores policías torturadores o policías homicidas o políticos corruptos derechos humanos básicos como el derecho a la vida el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de reunión a la libertad de comunicación esos derechos eran fundamentalmente pero violados sistemáticamente cuánta gente desapareció cuánta gente fue torturada cuánta gente fue sencillamente marcada como se decía antes por el simple hecho de no comulgar con el sistema político imperante y todo eso se demostraba con el archivo ¿dónde está la riqueza de este centro? y eso no lo digo yo lo dicen a nivel internacional estos son los documentos originarios de la firma al puño y letra de aquellos que tuvieron participación la constitución nacional de 1992 creó la figura de la defensoría del pueblo con el propósito en general de atender los reclamos de la ciudadanía y en particular reparar los daños causados por la dictadura el paraguay absolutamente no se merece gobiernos como el de Stroessner y nosotros fundamentalmente los jóvenes no pueden permitir que se vuelva a ese pasado indominioso los jóvenes tienen que entenderlo y estos archivos sirven para eso sirven para demostrar que la democracia hay que valorarla tal vez el gran pecado han sido de estos sistemáticos gobernantes que tuvimos que nos pudo regalar una mejor democracia pero volver a la dictadura jamás chau